Música Bueno, pues tocamos en Leyendas la primera vez en 2012 Y la verdad es que el festival cada año está creciendo más Para nosotros es uno de los festivales más grandes de toda España Y bueno, es un placer volver a tocar aquí Repetimos en 2013 Y hemos estado a punto de tocar otros años Pero realmente no ha sido hasta que no hemos sacado este último disco a Heresis Hasta que ellos han decidido que volviéramos Y nosotros pues hemos aceptado Así que muy bien Bueno, está funcionando muy bien Más que nada porque ya se ha asentado lo que es el lanzamiento de Heresis Que ha sido nuestro último disco Hemos podido girar con Batuska Que es una nueva banda de black metal Que está pegando muy fuerte en Europa Nos escogieron para la gira Entonces pues todo un placer para nosotros Y bueno, hemos vuelto a lo que es el ruido de los festivales De tocar en... Hemos tocado en Rocarena En Santa María San Mercés de Portugal En Resurrection otra vez Repitiendo por segunda vez Y aquí ya es la tercera vez Entonces 2017 de momento ha sido la vuelta al ruedo para nosotros Volver a girar fuera de España Volver a tocar en festivales Y lo que queda ahora Nos vamos a Rusia la próxima semana Y bueno, luego en noviembre tendremos México Así que va a ser un poco también romper fronteras para nosotros Ir a zonas a las que no habíamos ido antes Y visitar otros países y bueno, otros continentes también Pues bueno, empieza el próximo día 16 Bueno, 17 la gira Nos vamos, salimos el 16 nosotros Y son 10 fechas que tenemos allí 3 festivales El Black Metal Convention El festival Heretic Fest Y tenemos fechas en Moscú también En San Petersburgo Y otras ciudades principales de Europa Es nuestra primera gira allí en Rusia Y bueno, somos cabeza de cartel Así que esperamos a ver qué tal va todo presentando nuestro nuevo disco Tenemos previsto empezar a componer tras la gira de México Que será en noviembre Así que a partir de noviembre pues se verá todo De momento no hay ninguna idea principal ni nada A partir, como somos una banda que no suele componer de gira Pues no lo hemos planteado todavía Así que será después de México Cuando bajemos un poco la guardia en torno a las fechas de gira y demás Cuando empecemos a centrarnos un poco en el local de ensayo En el estudio Empezar a componer y empezar a ver cómo será ese nuevo disco Que con suerte saldrá en 2018 Bueno, principalmente Es posible que lanzemos un nuevo vídeo Un vídeo de directo seguramente Pero principalmente no hay mucha más actividad de la que pueda desvelar Ya tenemos planes para el próximo año Tenemos fechas sueltas Pero bueno, básicamente es acabar de presentar este disco todo lo posible Y empezar a componer un nuevo disco Después de la gira de México que tenemos en noviembre Ha funcionado bastante bien De hecho ha roto un poco la línea ascendente Y ha sido una subida un poco más drástica diría yo Sobre todo a nivel de fuera Que es donde tenemos nuestro público principal y donde más se nota Pero sí La verdad es que ha sido toda una sorpresa Que las críticas lo acojan también el disco Y bueno, esperamos que la gente siga cogiendo el material nuevo cada vez mejor Y intentaremos hacer algo diferente con el siguiente disco Y bueno, un saludo para todos los oyentes y espectadores de TNT Radio Y vamos a dar caña en este Leyendas del Rock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!